Tips básicos de lo que tu cuerpo necesita. ¿Sabías que la población que consume más pescados tiene menor riesgo a sufrir obesidad y diabetes? Es preferible cocinarlo a la plancha o asado y acompañado de una rica ensalada de vegetales. Aportarás hierro y vitaminas a tu organismo. Aliméntate correctamente y conecta con tu salud. Legado UJAD. Estudio en la duda. Acción en la fe. ¡Gracias!